Capítulo número 3 de Memoria de Mis Petristes En sus memorias, el sabio relata que está en la misma cama con la misma niña, dormida por millonésima vez, no sé cuántas veces van ya. Pues Rosa Cabarcas le volvió a dar una buena dosis de valeriana. Y el viejo, después de varias noches de estar con ella y sin intercambiar ninguna palabra, pues se pregunta cómo se llamara esta chingada niña. Y el sabio, en su modo romántico, le está cantando una canción a su bella durmiente y en esa canción mencionan el nombre de Delgadina. Y pues dice, la flaja, la chamaca, la voy a poner Delgadina. Esa noche tampoco hubo acción. Al amanecer salió de la casa de Rosa Cabarcas bajo un tremendo aguacerazo. Y ya por la noche, el viejo se empieza a imaginar a Delgadina en su casa. También le cambia el color de ojos, el de ropa, la imagina haciendo el desayuno, cantando juntos. Aunque esto es producto de su imaginación, de una ilusión que tiene, el sabio no lo ve así, sino como el primer amor de su vida que encontró a sus 90 años. Una vez ordenada la casa tras los estragos que dejó la lluvia, le marca a Rosa Cabarcas. ¿Pero qué pasa contigo? Ya compórtate como un adulto. Como veo que no te gusta la chamaca, te tengo una un poco mayor. Su papi la quiere cambiar por una casa, pero ¿podemos hacer un descuentito? ¿Qué dices? No, quiero la misma. Bueno, creo que eso es lo que los médicos llaman demencia senil. Ese mismo día por la noche, va de nuevo a la casa de citas, pero lleva con él diferentes objetos porque ante todo detallista. Gracias joven. Oiga don, tenga cuidado, en esa casa matan. Llegando al cuarto, otra vez el mismo ritual. Antes de irse, le sale el lado brujo al sabio y dibuja en un papel las líneas de la mano de la niña. Y se las da a leer a la diva Saidi para conocer su alma. ¿Qué dice? Cállese que ahuyenta el destino. ¿Sabe qué? Mejor olvídelo, ya me voy. Es una persona que siempre dice lo que piensa. Pues así que tú digas que hable, hable, hable mucho. Pues no tanto. Es perfecta para trabajos manuales. Ahí sí le atinó. No veo que tenga alguna unión, pero va a morir mayor y casada. Podría tener ocho hijos, pero solo se va a decidir por tres. Ah, y le gusta probar de todo. Es curiosa. Aunque esto le puede traer problemas. El sabio está más enamorado que nunca y anda con una dicha. El viejo ya es otra persona. Incluso se pone a leer libros románticos color de rosa, puro amor, puro amor, que detestaba leer en su juventud. También sus notas dominicales cambian de tono. Ahora son cartas de amor y todas van dirigidas a Delgadina. Esto tiene un rotundo éxito que le empiezan a llegar cartas de lectores que también están enamorados en la misma sintonía que él. De hecho, hasta en la radio se ponen a leer sus textos. Mientras tanto, los encuentros con Delgadina siguen siendo los mismos. Siempre a las 10 de la noche y con algún regalo. Y tan frecuentes se hicieron sus visitas que hasta se quedaba algunos días a desayunar con Rosa Cabarcas. A quien le confesó que a la niña le decía Delgadina. No se llama así, se llama... Para mí es Delgadina. Como tú quieras, a mí no me importa, pero parece nombre de deurético, güey. El sabio aprovecha estos desayunos para desahogarse con Rosa. Y también para pedirle favores para el bienestar de Delgadina. Siento como si me estuvieras pidiendo su mano. Oye, ¿y por qué no te casas con ella? Te saldría mejor, más barato. Además, a tu edad, tu único problema es servir o no servir. Y tú ya me dijiste que no ocupas cremitas. Un fin de semana, el sabio está súper preocupado porque Delgadina tiene fiebre y tos. Despierta a Rosa Cabarcas para pedirle que le dé algún remedio casero. Pero pasan los días y la niña sigue postrada en la cama. El sabio deja de verla para que la niña recupere sus fuerzas y pueda volver a trabajar en este encantador trabajo que tiene. Cuando la vuelve a ver, se da cuenta que Delgadina está creciendo. Y Rosa se lo confirma diciéndole que va a cumplir 15 años en diciembre. El sabio se pone en modo Sugar Daddy y le pregunta a Rosa Cabarcas que si qué le puede regalar. Y ella le contesta que una bicicleta le vendría muy bien, puesto que la niña tiene que recorrer gran tramo para llegar a su trabajo en la fábrica de botones. Ya se acerca Navidad y obviamente la niña va a pasar esas fechas con su familia. Cuando tocan las campanadas de las 12 de la noche, el sabio se imagina que Delgadina entra al cuarto, se acuesta con él y le da un besote. Hasta aquí termina el capítulo 3, suscríbete para recibir el cuarto, el quinto y todos los videos literarios que tengo para compartirte. Dale a suscribir, suscribir y dale a la campanita para que te notifique todo, 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 todo. Muchos besos, bye.